En el King Ranch fue donde se desarrolló este ganado y es la primera raza americana a partir de 1940. Buscaron la combinación de un ganado que tenían en el sur de Texas, que era el short horn, y con la introducción del ganado cebú, ahí a toda la litoral del Golfo de México, empezaron a hacer las cruzas. Una gente que compra esta genética o se lleva un toro santa getrudis, lo primero es que va a tener mucho más rusticidad su ganado. Rusticidad va a tener un buen peso al destete y, sobre todo, como no es una raza terminal, viene de una raza madre, que es la short horn, puede producir los reemplazos del rancho, que eso es muy importante.